Día 23 de abril de 2017 En el Santiago Bernabéu se juega el Clásico de la Liga Partido vibrante lleno de estrellas El Barcelona se impone por 2-3 Las dos cifras del 23 En el campo 22 jugadores que despiertan pasiones Y un árbitro que las desata Total 23 personas Y entre ellas hay dos, Bale y Busquets Que cumplen años exactamente el mismo día El 16 de julio, el mes 7 Sumando 16 y 7 obtenemos 23 Muchas casualidades, ¿no? No tantas Atentos al nuevo vídeo de Derivando Sobre la paradoja del cumpleaños De las 23 personas que saltaron al campo El 23 de abril para jugar el Clásico de los Clásicos Dos de ellas cumplían años el mismo día Menuda casualidad No lo creáis, en realidad la probabilidad De que en un grupo de 23 personas Haya dos que cumplan años el mismo día Es superior al 50% Es decir, que si observamos Todos los partidos de fútbol Que se juegan cada día en el mundo En más de la mitad de ellos Hay dos personas que cumplen años el mismo día Solamente considerando a los 22 jugadores Y al árbitro Hay mucha gente que no se cree esto Así que vamos a explicarlo Porque aunque parezca sorprendente Es una cosa bien sencilla En lugar de calcular directamente La probabilidad del suceso Al menos dos personas tienen el mismo cumpleaños Vamos a calcular la probabilidad Del suceso contrario Las 23 personas cumplen años en días diferentes Que es más fácil de calcular Y entonces la probabilidad que queremos será 100 menos la que vamos a calcular Vamos a por ello En realidad de lo que se trata Es de ver la probabilidad De obtener 23 números diferentes Dentre un total de 365 Con la posibilidad de repetir números Y para ello usaremos la conocida regla De casos favorables entre casos posibles Vamos número a número Si solo sacamos un número La probabilidad de que ese número No haya salido antes es Casos favorables los 365 Porque no hemos sacado ninguno antes Casos posibles 365 Y 365 entre 365 es 1 Así que la probabilidad es del 100% Genial Pero venga Saquemos otro Ahora los casos favorables son solo 364 Porque hay uno de los 365 días Que ya lo he sacado Los casos posibles Siguen siendo 365 Así que la probabilidad De que el segundo no sea igual al primero Es de 364 entre 365 Bien Entonces la probabilidad De que los dos números sean distintos Es 365 entre 365 Por 364 entre 365 Que da 0,997 O sea que la probabilidad De que al elegir dos números De entre 365 Estos sean diferentes Es del 99,7% Vamos a hacer un último caso Que creo que lo vais pillando Sacamos el tercer número Los casos favorables Es decir Los que no han salido ya Son 363 Y los posibles Siguen siendo los de siempre 365 Así que la probabilidad De que al sacar tres números De entre 365 Los tres sean diferentes Es 365 entre 365 Por 364 Entre 365 Por 363 Entre 365 En total En total 0,991 O sea el 99,1% Bien Vamos al grano Siguiendo número a número Podemos calcular la probabilidad De que al sacar 23 números De entre 365 Los 23 sean diferentes Apunta Lo que tenemos que hacer Es multiplicar 365 Entre 365 Por 364 Entre 365 Por 363 Entre 365 Y así Hasta 343 Entre 365 Que es 0,493 Así que la probabilidad De que los 23 números Sean diferentes Las 23 fechas de cumpleaños Distintas Es del 49,3% Por tanto La probabilidad De que haya al menos Dos repetidas Es el 50,7% Más de la mitad Las probabilidades Aumentan rápido Con 50 personas Es el 97% Y con solo 70 personas La probabilidad De que al menos Dos de ellas Repitan cumpleaños Es el 99,9% Vamos Que si vais a apostar Con esto Basta con que haya Más de 70 personas Para que ganéis Casi seguro Esto es tan sorprendente Para mucha gente Que se le ha llamado La paradoja del cumpleaños Y cuidado Porque mucha gente Piensa que lo que acabamos De hacer Es lo mismo Que la probabilidad De que en un grupo De 23 personas Haya otra Con el mismo cumpleaños Que tú Y eso no es así Esa probabilidad Es mucho más pequeña La probabilidad De que en un grupo De n personas Haya otra Con el mismo cumpleaños Que tú Es 1 Menos 364 Entre 365 Elevado a n Que para 23 personas Es un mísero 6,1% Muy poquito Con eso Mejor no apuestes Pero no es imposible Amigos También las cosas Poco probables Ocurren De entre las 23 personas Que saltaron al campo El 23 de abril De 2017 El jugador Que marcó el 2-3 Cumpleaños El mismo día Que yo Messi Y yo Cumplimos años El mismo día ¿Casualidad? Yo que sé Yo que sé Lo que me